¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les voy a mostrar cómo es el antes y el después de un maquillaje de Instagram hecho desde cero, así que vamos a empezar. Mis amores, es súper importante antes de empezar a maquillarnos, limpiarnos muy muy bien nuestro rostro con una toallita húmeda. Vamos a aplicar una crema hidratante, ustedes pueden usar la que ustedes quieran, algún aceitito, si tienen la piel muy seca y la vamos a distribuir muy bien por todo nuestro rostro y vamos a dejar que se absorba. Para primer voy a estar usando esta de la marca NYX, que es un primer luminoso y como ustedes pueden ver ilumina bastante bien el rostro y me gusta muchísimo, aunque sí queda un poquito claro cuando se aplica. Vamos a pasar a esta base de Jordana y la voy a aplicar en toda la piel de mi rostro y esto pues me va a ayudar a cubrir bien las imperfecciones y a matizar el rostro o haga que el rostro se me vea como parejo, que no se vean como un lado manchado y el otro no. Así que esto me va a ayudar mucho para tener este maquillaje perfecto de Instagram y como ustedes pueden ver, después de aplicarlo con una brocha lo estoy difuminando con una esponjita. Vamos a pasar a un corrector de NYX y este corrector es un tono o medio tono más claro que mi tono de piel normal y esto me va a ayudar a cubrir las ojeras y cualquier imperfección que tenga en esta área y a iluminar un poquito, pero solo un poquito. Y lo voy a poner con mi dedo y luego voy a difuminarlo con una esponjita dando toquecitos. Ahora voy a pasar a lo que es el contorno y como ustedes pueden ver aquí estoy usando un contorno en crema y esto lo voy a poner sobre todo el perímetro de mi rostro y voy a pasar a difuminarlo con una esponjita dando toquecitos para que se vea mucho más natural y más bonito. Obviamente estos maquillajes de Instagram no son para nada naturales, pero aquí les voy a enseñar cómo hacer que algo natural se vea así como elegante sin tener mucho producto. Vamos a pasar a sellar todo esto que hemos aplicado porque son productos en crema y recuerden que los productos en crema tenemos que sellarlos. Estoy usando un polvo translúcido, este es de la marca Ella Girl y lo estoy aplicando con mi esponjita en todo el rostro. Voy a pasar a este corrector de la marca It Cosmetics y es que como es demasiado claro lo uso como prebase para sombras y lo voy a pasar a aplicar en lo que es el párpado móvil y lo voy a estar difuminando con una brochita en todo el párpado llegando hasta el hueso de la ceja y esto también me va a ayudar como a pulir las cejas un poquito más. Ahora sí mis amores empezamos con lo bueno, vamos con las paletas de sombras y es que vamos a estar usando esta paleta de la marca Dolce Bella y voy a estar tomando el tono que ustedes vieron en el video creo que va muy adelantado pero bueno. Es un tono rosita y lo voy a estar aplicando en lo que es la cuenca de mi ojo y este me va a funcionar como tono de transición. Ahora voy a estar tomando un tono más oscuro y lo voy a estar aplicando justamente encima de este color que apliqué antes pero no lo voy a llevar tan arriba sino que quiero que me dé como más profundidad en el ojo y eso es lo que vamos a ir creando en este paso. Voy a tomar el paso, la sombra perdón, más oscura y también la voy a aplicar en esa zona pero con una brochita más de difuminar para que se vaya como ahumando la sombra y que se vea la transición de rosado a un rosita más oscuro y después a un morado así súper potente y lo vamos a estar difuminando para ir creando esa intensidad deseada. Vamos a aplicar las veces que sean necesarias aquí como ustedes pueden ver yo estoy difuminando las orillas para que se mezcle un poquito más y con mi piel que no se vea donde inicia y donde terminan los colores y ahora voy a pasar a este tono que es como un amarillito como mostaza y lo voy a estar aplicando en el resto del párpado móvil que es donde no aplicamos ningún producto y todos esos colores que he estado usando son completamente mates. Una vez aplicado vamos a pasar a difuminar un poquito para que se ahumen los colores y que no se vea como donde inicia y donde finaliza cada color. Ahora quería darle un poquito de brillo porque no quería todo tan mate, ustedes saben como soy yo y estoy aplicando este dorado brillante con chímero o metálico en lo que es el lagrimal de mi ojo y vamos a tomar los tres colores que tomamos al inicio que son el rosita, el rosita más oscuro y el morado y los voy a aplicar en lo que es la línea de pestañas inferiores. Voy a pasar a hacerme mi delineado de ojos y mis amores, ustedes ya saben yo como hago el delineado pero cambiando un poquito de tema, quiero preguntarles qué tal les parece como grabé este video es que no sé por qué, nunca había encontrado la opción de mi cámara de enfoque automático como que solamente pongo los productos ahí y los enfoca solos, pero bueno, qué tal les parece déjenme en los comentarios. Pasé a aplicar pestañas postizas y ahora voy a volver con mi rostro y voy a estar aplicando lo que son contornos en polvo, esto me va a ayudar a remarcar un poquito más los contornos más naturales que hicimos anteriormente con el producto en crema y se va a ver mucho más Instagram, así que esto es lo que voy a pasar a hacer también voy a aplicar rubor en mis manzanitas y llevándolo como hasta las 100 para darle un poquito de color a mi rostro y que el maquillaje se vea mucho más armonioso y saludable y voy a pasar a usar estos dos iluminadores de la marca de Bisú y lo que voy a estar haciendo es que voy a aplicar el dorado más oscurito en toda la parte alta de mi pómulo y lo voy a difuminar muy bien, lo voy a llevar hasta arriba de la ceja, la nariz y todo eso ustedes saben los puntos altos y para darle un poquito más de luminosidad solo en la partecita más alta del pómulo voy a aplicar el tono más blanquito del iluminador y voy a pasar a fijar todo con este setting spray de la marca Engol voy a tomar el mismo iluminador que apliqué primero que es el doradito de la marca Bisú y lo voy a aplicar en lo que es el hueso de mi ceja para iluminar y así es como queda mis amores este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse en la partecita de abajo y también dejarme su comentario y activar la campanita para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video así que nos vemos en la próxima, bye!